Buenas tardes, hola. Pero soy un vino, Alex, un vino caro. Vamos con llamada. Tranquila, añejada. Hola, muy buenas. Yo quería opinar. Diga, señora. Mire, quería opinar de que, ¿cuál es el dolor de ustedes tres, hijos de puta? De que... ¡Pum, pum, 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 pum! ...el brazo a torcer. Ustedes son unos benditos y vos, viejas, que te tiras de cristiana, te debería dar pena en las mañanas, como hablar de Dios y criticando al próximo. Si vos, aliena, perrañata, sos más feo. Espere, 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 espere. Espere. Siga adelante. Invitando a esa ceguera, vendida. O es que ya no te estaba jugando, ahora solo tirándole, pum, al gobierno, pasar, sos una vendida. Toma Cáceres, porque eso es lo único que te toca. Y ese, Alex Cáceres, tiene que tener tu apellido, porque sos una gulebra, los dos. Póngame a mí también, hombre, que está hablando de mí. Ni parientes somos. ...hija. Hablas mucha verga del gobierno, ¿por qué no hablabas de Juan Orlando? Cuando le estudiaba el canal. ¿Por qué no hablas de eso? Solo pija, 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 le vas a dar... ¡Ey, ey, ey! Momento. ¿Cuál momento, perrañata? Operaste la nariz, en vez de esperarte el culo, te hubieras operado la nariz. Toma Cáceres, que es lo único que te queda. Y viva Manuel Cedaya, aunque le duela, hijos de puta, arrastrados, vendidos. Pum, 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 pum. Cheque, señora. Gracias. Bueno, ya hicimos... Estaba rico el café, estaba como... Quería probar...